Seguimos haciendo periodistas y ya lo adelantaba más temprano. La colocación de estos más de 100 radares por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue objeto de polémica. Que si eran muchos, que si eran pocos, que si demorabas 3 horas para ir a Punta del Este, que si el objetivo es recaudar, que si el objetivo es salvar vidas. Bueno, la verdad que la polémica fue importante a través de redes sociales y también a través de los medios de comunicación, pero quisimos ir un poquito más a fondo e ir a conocer este centro de monitoreo donde de alguna forma y a través de tecnología de Punta, el Ministerio de Transporte busca bajar los niveles de siniestralidad que son realmente preocupantes en nuestro país. Así que los invito a conocer este centro. El Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito es un logro muy importante para el Ministerio de Transporte, donde lo que hacemos es que hemos logrado unificar un montón de herramientas tecnológicas para una mejor gestión del tránsito en nuestras rutas nacionales. En nuestro centro trabajamos en objetivos a distinto nivel. Por una parte, en la comunicación directa con los usuarios, que tiene que ser en tiempo real, y también en lo que es mejorar su movilidad también minuto a minuto y por otra parte en decisiones que son más estructurales, como por ejemplo el seguimiento del tránsito en toda nuestra red vial, que tenemos 9.000 kilómetros aproximadamente, en los cuales se necesita tener mucha información para tomar las mejores decisiones desde el punto de vista, por ejemplo, de mejoras en la infraestructura. Acá se monitorean varias cosas en simultáneo. Todo lo que es la red semaforizada en nuestro país, especialmente, por ejemplo, podría ser la interbalnearia y las otras ubicaciones donde hay semáforos en nuestra red. ¿Qué se hace con eso? Allí se actúa, como decía, en tiempo real. Es decir, que se determinan los tránsitos que hay por las vías principales y por las que acceden a ellas, y así, en base a eso, se hace una planificación, se cambian los planes de los semáforos para optimizar lo que es la circulación en el sistema. Es decir, mejorar la movilidad, los tiempos de viaje. O sea que eso tiene un impacto directo en el usuario. Con respecto al control de velocidad, que es otra pata de nuestro centro, desde hace más de un año que hemos estado en reuniones con la UNASED y con la Policía Caminera, determinando cuáles son los puntos más críticos de nuestra red vial, de nuestros 9.000 kilómetros, que requieren un control específico de la velocidad. Más atrás aún, hemos hecho campañas de medición de velocidades y de perfiles de velocidades en distintos puntos, y lamentablemente lo que se vio es que había incumplimientos muy graves, por lo cual se desplegaron 112 puntos para el control de velocidad que están distribuidos en toda nuestra red vial. El proyecto de fiscalización, por una parte, se centró en ubicar los puntos donde nosotros necesitábamos claramente un control específico, donde veíamos incumplimientos graves en zonas con usuarios vulnerables, pero también lo que busca es ser transparente y justo con los usuarios. Por lo cual, cuando un usuario comete una infracción, es captado por la cámara, pero luego de ser captado por la cámara, va a un proceso muy arduo de prevalidación y validación de la infracción. Y esto, además de la señalización, profusa señalización, que se instaló en las rutas para alertar de la presencia de los radares, entendemos que esto es lo básico que necesitan los usuarios para estar seguros de que este sistema actúa con total transparencia y sin un afán recaudatorio que, en realidad, nunca lo tuvo, y esto lo quiero aclarar, en todas las reuniones que tuvimos con una serie, con Policía Caminera, el fin último, y nosotros como técnicos, que somos los que desarrollamos este sistema, el fin siempre fue la protección de los usuarios. Hay una relación directa entre la velocidad y la siniestralidad y eso es algo que nosotros tenemos que atender porque no tenemos que olvidar que todos los años, o el año pasado en específico, tuvimos 431 víctimas fatales y más de 3.000 personas que quedaron con secuelas graves. Toda esta información es confidencial y por eso incluso es que ustedes están aquí en la sala de monitoreo y no están en la sala de fiscalización porque se cuida, se entiende que los datos son confidenciales y el Ministerio los va a cuidar de esa forma. Hay conclusiones que se van a sacar a más largo plazo, obviamente. Lo que nosotros hemos hecho es, por ejemplo, comparar el funcionamiento actual con los perfiles de velocidades que, como comentaba, se vinieron estudiando desde hace varios años y se ve que hay un acatamiento bastante importante, muy importante yo diría, de lo que es la reglamentación. O sea que podríamos esperar que haya efectos, digamos, tangibles en cuanto a la siniestralidad en poco tiempo. Así teníamos el informe sobre este centro de monitoreo que, como decía, no es mucho más allá de los radares que terminan siendo un poco el foco de la polémica, pero también el trabajo que hay con la señalización, el trabajo que hay también con los semáforos, lo que va a permitir, dicen ellos, es trabajar en tiempo real para que eso sea más fluido, o sea, tener información de quiénes están transitando, de qué forma están transitando y así poder hacerlo más fluido. Una cosa que me parece interesante destacar es que el Ministro de Transporte lo que decía es que los datos del primer semestre marcan que hay un respeto por las cajas y un respeto por los radares que a la actualidad no están todavía fiscalizando. Sí están, vos lo podés ver, te marcan, pero no están fiscalizando todavía. Es una parte de prueba. Pero bueno, él entiende que hay un gran respeto y que eso ha permitido de alguna manera bajar la siniestralidad en el primer semestre desde que se está trabajando esto. Buena noticia. Sí, buena noticia. Un poco lo que conversaba ella fuera de la entrevista, pero era para más largo, es que se están enfocando en un sistema que se llama enfoque de sistemas seguros. ¿Qué es lo que pasaba? Antes era, bueno, está el enfoque ese en que la persona que va en el auto vaya a la velocidad que tiene que ir y nada más. Ahora lo que se hace es tenerlo en varias perspectivas. Por un lado, que los autos sean seguros, que es un tema que Zapo estuvo trabajando en uno de los informes, que las rutas estén en buenas condiciones para que también sean seguras. Después está la pata también de los radares y la velocidad. Pero generar un sistema para que la persona que va en el auto se sienta seguro por diferentes factores, no solamente por su velocidad, que no es lo único que marca que te puedas sentir seguro en las rutas nacionales. Pero bueno, es un trabajo que seguramente va a dar resultados o vamos a ver realmente las repercusiones más adelante, obviamente. Hay una cosa, hablaban de que no tenía fines recaudatorios de instalación de otros radares, sino que simplemente para fiscalizar los puntos más calientes de las rutas. Y enseguida se politizó el asunto y se fue hacia el lado de, bueno, no, estos quieren recaudar más o están mal las velocidades. Lo que hay que hacer siempre es tomar decisiones políticas en base a evidencia empírica. Y este tipo de iniciativas son las que te permiten a largo plazo. Después cada uno le podrá dar el uso político que sea, pero siempre hay que celebrar que se trate de acumular evidencia sobre temas tan sencillos en este caso de trans. Sí, y como también indicaba el presidente Luis Lacalle Pou, bueno, hagámoslo, pero con evaluaciones de si realmente tienen efectos, si realmente las velocidades que se estipulan son las correctas. Lo que me comentaba Teresa Eisenberg, ella es ingeniera civil, trabaja, ha dedicado su vida al trabajo en la seguridad vial y en los sistemas seguros, y que esto llevó mucho tiempo de análisis y de detectar los puntos donde era necesario colocar estas cámaras, teniendo en cuenta un montón de factores. Que no fue una cosa, digamos, de un día para el otro, sino que todo esto tiene, como decía Diego, información y investigación. Hay ciudades en las cuales los automovilistas lentos son sancionados porque generan también paralización. El exceso de lentitud es un problema. Y además accidentes. Hay otro tema para mí muy relevante, que a mí me despista permanentemente, que es la señalización. Ah, sí, total. Espero que lo ajusten, porque te pasa de 45 a 60, en lugares que vos ya no sabés cuál es la velocidad. Pasa en las carreteras y pasa en la ciudad. Sí. Le dice 45 y después enseguida dice 60 y después te baja de vuelta. Y no sabés si es una u otra. No sabés cuál es. Una de las decisiones que se tomaron es justamente hacer esas transiciones un poco más lentas. Por eso la queja de que se bajara de 75 a 60 en algunas zonas, en parte era eso, por esa transición, digamos, tan abrupta. No, la verdad es que a veces realmente no sabés cuál es la velocidad.